Este programa es presentado por Salsa Fiesta Urban Mexican Grill Continuamos con más de noticias El Venezolano TV Les comentamos que dirigentes de Primero Justicia al sur de Venezuela Específicamente en el Estado Bolívar Han instado al gobierno a respetar lo aprobado por la Asamblea Nacional Los detalles los tiene Ayerín Castelar Nosotros seguimos insistiendo en la constitucionalidad Que no espere el gobierno, que nosotros no le vamos a enfrentar a cuchillo No, 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 el gobierno que espere legalidad y constitucionalidad La haremos valer aquí y donde sea Tomando como base la legitimidad del Parlamento Nacional Consideran que las decisiones que allí se aprueben Deben ser reconocidas por el Ejecutivo Nacional El gobierno sabe que si sacamos esos presos políticos El gobierno sabe que si los venezolanos empezamos a reencontrarnos y a perdonarnos El gobierno desaparece Como en efecto está pasando Declaraciones que fueron ofrecidas en el marco del censo Que se realiza para la recolección de firmas Que permitan la aprobación del llamado a referendo revocatorio del mandato presidencial Desde el Estado Bolívar y para el Venezolano TV Ayerín Castelar Y venezolanos en el exilio también rechazaron el veto que pretende imponer Nicolás Maduro A la ley de amnistía y reconciliación nacional aprobada el día de ayer Desde Miami la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exterior de PECS A través de su presidente José Antonio Colina Asegura que la aprobación por parte de la Asamblea a la ley de amnistía y reconciliación nacional Es un primer paso en la larga batalla que se tiene que dar para su efectiva aplicación Destaca que la presión social desde el interior de Venezuela y fuera del territorio Se hará de uso inminente Ante la posición de Nicolás Maduro de vetar la aprobación de la normativa La mesa de la Unidad Democrática en Miami indicó que si el régimen frena a la ley Será otra deuda más que tendrá contra la decisión del pueblo soberano Quien dictó una orden directa en las elecciones el 6 de diciembre José Antonio Colina asegura que la Asamblea cumplió con su promesa electoral De aprobar esta ley frente a todos los inconvenientes Sin embargo dice que a pesar de esta aprobación Las condiciones políticas del país no han cambiado Y se mantienen los tribunales y organismos de seguridad del estado Que generan persecución La población venezolana en los Estados Unidos cada vez aumenta más Y su papel se hace mucho más protagónico Solo 20 mil venezolanos han ingresado al territorio americano Solicitando asilo político Según cifras de Venezuela Awareness Foundation Estando la mayoría de ellos radicados al sur de la Florida El asesinato de una funcionaria de Poli Táchira revela nuevos detalles Y pone en evidencia la precariedad de Venezuela Fabiola Niño, nuestra corresponsal en la entidad, nos comenta más Un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales del Táchira Se pronunciaron en cuanto a la manera como se llevó a cabo la acción policial Donde resultaron arrollada y asesinada la joven funcionaria Quien solo tenía 15 días dentro de la institución Y no debió estar en el primer cordón de seguridad Para ese tipo de manifestaciones hay que hacer un curso de orden público directamente por Caracas Y mantenernos en esas funciones diariamente Practicándonos para saber controlar esa situación Y que ella y como muchos ahí no lo tienen Los policías aseguran que en la protesta del martes debía de haber actuado la Guardia Nacional Pues ellos no cuentan con los uniformes y equipos necesarios para responder en manifestaciones violentas Además, si son heridos, las clínicas privadas no los reciben Ha sido un funcionario herido Lo trasladan de paseo por todas las clínicas porque el seguro de nosotros es muy insuficiente Y ninguna clínica privada asume ese reto Más factible de nosotros que lo llevan a un hospital central Que más seguro que nos reciben con las manos abiertas Que cualquier clínica privada aquí por el mismo, por el problema que tenemos por el seguro La Asamblea Nacional nombrará una comisión para que investigue los hechos ocurridos en la protesta de este martes Hay sospechas que razones políticas no dejaron que los efectivos policiales hicieran su trabajo Señor Coronel Cabezas tendrá que responderle usted a la justicia venezolana A pesar de que en estos momentos no esté haciendo su mejor labor el poder judicial Pero hay delitos que no prescriben Dos horas después del pronunciamiento a los efectivos policiales que se atrevieron a alzar su voz Los reunieron en el patio del comando, les quitaron armamento, les abrieron un expediente disciplinario Y hasta los podrían destituir Hay algunos funcionarios policiales que aseguran que el joven que manejaba el autobús asesino Tiene vinculaciones políticas con el partido de gobierno Por lo que van a estar muy pendientes de su detención En San Cristóbal, Estado Táchira Para el venezolano TV, Fabiola Niño Y continúan las protestas en Venezuela En el estado Zulia, trabajadores de Corpoelec cerraron vías principales Para denunciar el estado crítico en el que se encuentra la empresa nacional Destacan que Venezuela está al borde de un colapso energético Madeleine Palmar nos comenta más Cansados, así aseguran sentirse los trabajadores de Corpoelec Quienes este miércoles abandonaron sus puestos de trabajo Y cerraron varias vías principales de la ciudad de Maracaibo Denunciaron el deterioro de lo que en otrora fue una empresa modelo Convertida en tiempos de revolución En un ícono de apagones, sinónimo de corrupción e ineficiencia Vamos ahora a cero Y la hora cero es brazos caídos Asistir a nuestro puesto de trabajo y estar ahí Y en zonas de calle Aquí no hay guabineo Nosotros estamos ganando menos que un refresco No es posible que en estos tiempos Tenemos la mayoría de los trabajadores que cobran 2.000 bolívares semanales Así están las unidades de Corpoelec De la flota solo funcionan dos camionetas para atender todo el estado Zulia Los trabajadores aseguran no contar con lo necesario para atender una emergencia general Nosotros salimos a trabajar con las uñas Con las uñas Sin material Sin uniforme Sin bote de seguridad Sin herramienta Pero los apagones no es culpa de nosotros Es la mala organización y la centralización Hacen un llamado al ministro de energía eléctrica A decirle la verdad a la población sobre las condiciones de la empresa Mientras continuarán con las acciones de calle Desde el estado Zulia para el venezolano TV Madeline Palmar Hacemos una nueva pausa Al regreso más información Happy Fiesta Donde encontrarás lo mejor para la hora loca Ubicados en Hayalía, Doral, Pembroke Pines y Westchester Más información www.pembrokepines.com Más información www.pembrokepines.com Más información www.pembrokepines.com Más información www.pembrokepines.com Más información www.pembrokepines.com